¡Muy bien! Esta quedó perfecto ¿No? Perfecto Tiene un lado un poco quemadito pero creo que... A ver, ¿por qué lo cortas? La que te queda de todo La que te queda de todo, este es medio cascadito ¡Muy bien! ¿De cuándo crees esto? ¿Cuántos años? Desde que te fuiste, pues Desde el año 94 Rico ¡Muy bien! ¡Muy bien! Te quiero la espátula para esparcirlo Fíjate, pues, pues No te aloces ¡Muy bien! Dedo Hay que meter dedos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este me ha pedido muy grande Haciendo un... Parece que es poco dulce, poco majaro blanco ha salido, pero normalmente era una sola lata, o sea que debería ser suficiente. No, está bien, espérate que es parte, espérate. No va a quedar una capa de oreja de majaro blanco, que debe ser así, y así es para gozar. Si queda muy, muy espeso en algún sitio, entonces es en la lata. Si una lata es la... Es la cantidad, digamos... Exacto. Tú pensabas que no se ha esparcido. No, parece que está un poco espeso, ¿no? Cubrió todo. La próxima vez hacemos la versión de chocolate relleno de helado. De helado, sí. Bueno, creo que la versión de chocolate le hiciste solamente una vez, no me parece que le hayas repetido mucho. No, no, no le he repetido. Ni tampoco he repetido esta torta larga que Guita tanto la quiere. Esa es más difícil que esta. La lata. Ahí está. Sí. Ahora. Eso tiene que ser concubado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya está. Ahí está. Ahí está. Ahora una fuente. Que no lo tienes acá. No lo dejaste de la fuente. Perfecto. Ahí está. 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 Ahora ponemos en esta antigüedad Pero tiene que ser la fuente, no es esa pues No, no, ya la regalé Esa amarilla La regalé, la regalé Que era especial para esto pues Si, la se puso muy fea Listo 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 Ajá La paña perfecta Porque lo hiciste más chico Si no, efectivamente hubiera quedado Listo, el pionono El pionono peruano Servido